Bueno pues ya llegamos al final de este evento NASCAR Toyota 2013, de verdad muchísimas gracias a Mayrani por acompañarme en este programa, ya sabes que pues este programa es uno de los más prestigiados, uno de los más esperados, este evento en donde pues esta fue exhibición, ahorita podemos ver en la pista en donde los pilotos están haciendo demostración de sus autos, pero seguimos acá disfrutando de esta gran fiesta. De verdad gracias Adrián, reitero las gracias a TBS por invitarme a este evento de la NASCAR Toyota 2013, muy padre, de verdad es un ambiente súper agradable ya que hoy es el primer día, el día en el que los carros están probando pues sus motores para ver si mañana pues van a estar en buenas condiciones para correr y no se sufra ningún accidente. De hecho ahorita estábamos viendo un grupo de fans de la NASCAR, seguidores de la NASCAR, donde les están dando un recorrido encargados de esta competencia de la NASCAR para saber que cómo es que pues colaboran con este evento, no también de cómo están conformados los autos, el nombre de los copilotos, cómo van las reglas de la NASCAR y todas esas cositas. Pues sí, en este programa tuvimos de todo, entrevistamos al que lleva ahorita las riendas en la posición número uno, entrevistamos a ni más ni menos que a Jorge García Junior, uno de los pilotos que lleva la primera posición, también entrevistamos al hermano de Checo Pérez, Checo Pérez, Antonio Pérez, que de verdad fue súper buenísima onda, y entrevistamos a la amiga de Pedro Román, ¿cómo se llamaba? Karina Roblero, que por cierto a Pedro... Pero no se acercó, no se acercó, yo vi que no se acercó, el que de verdad anduvo ahí rienda suelta a Juan Adrián. Oye, pero de verdad me impresionó, que lo vio Karina Roblero y dijo, hola amigo, ¿cómo estás? y toda la onda, o sea, se da a conocer también Pedro Román. Nos cayó, nos dejó con el ojo cuadrado. Pues sí, de verdad, las chavas, los edecanes muy lindas, pues nos dieron entrevistas porque también ellas están interesadas en esto que es la NASCAR, ¿no? Están conscientes de algunas cosas que en la NASCAR se han, pues, visto. De igual manera, los pilotos, como mencionabas, Adrián, muy accesibles. Pudimos entrar hasta los camerinos, ahí en los lugares donde ellos, pues, se relajan, nos sentamos, tomamos un cabecito. May también quería ligarse a Jorge, de verdad, May, o sea, estaba bien aventada. Pero bueno, este... Ok, pues, mañana seguimos con más, por fin es viernes. Ahora, pues, de una vez agradecemos a los patrocinadores que nos apoyaron en esta tarde, que es... Estética Vanidad. También, este, Carnes Asadas El Potrillo. Cocos & Charlie. Plásticos León. Y un restaurante que está en un pueblo maravilloso, que es Chiapas de Corzo. ¿Y cómo se llama? Se llama Restaurante Los Corredores. Pues acá con nuestro papelito y todo. Para que no nos perdamos, porque no tenemos ahí teleprompter, no nos los puso Pedro Román. Pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Estamos en las redes sociales, como por fin es viernes con Adrián Cisneros. También mi Twitter personal es arroba Adrián Cisazul. Y mi Facebook estoy como Adrián Cisneros. Y una R, el último. ¿Tus redes sociales, Amairán? Mi red social, solamente tengo Facebook. Ok, ya. Tú también nada más tuviste un tiempo solo Facebook. Pues mi Facebook es May López, M-A-Y López. Es muy sencillo, me buscan ahí en TVS con un amigo en común, Adrián Cisneros. Ahí me van a encontrar, con gusto los voy a agregar y estaremos al contacto. Y mañana nos vemos aquí en esta competencia NASCAR. Y también esperamos nos siga apoyando el club Chevy, patrocinándonos con estos uniformes de gala. Acá está, club Chevy de corazón. Oye, también no hay que olvidar que estuvimos cerca de la Copa, Copa Campeón de Campeones. Por cierto, que estuvimos muy cerca. Le iba a tocar. Que la iba a tocar, imagínense. No sabía que bien la podían multar acá a Mayrani López. Pero bueno, gracias, gracias a Mayrani. Y seguimos con más de la programación de Por Fines Viernes. Gracias a nuestro camarógrafo Pedro Román, que estuvo presente. Que ahí tenía accesibilidad para todo. La reconoció una actriz muy cotizada acá en Chiapas. Y pues también tuvimos ahí algunas personalidades. Brilló en sociedad, Pedro. Brilló en sociedad. Sí, o sea, fue reconocido. Wow, impresionante. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Mi nombre es Adrián Cisneros. Un saludo para todos. Ay, ya me siento como en el parque de la mano en mano. No, un saludo a mi novio y a todos mis amigos. Y yo lo ligué con los pilotos. Adiós. Adiós. La mejor carne al mejor precio. Nos encuentras en el mercado de los ancianos y en el hobo. Carnicerías Grimaldo. Presentan. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Por Fin es Viernes? Estamos en un día tan especial. Y es que la NASCAR Toyota Series hoy es el mero día. Y pues nos las estamos pasando tan bien que el ambiente está espectacular. Ya el óvalo Chiapas está llenísimo. Ahorita se están escuchando los vehículos. Cada uno de los pilotos con su respectiva escudería lo están haciendo tan bien. Una carrera muy buena en donde la delantera la lleva Toño, Toño Pérez. Ayer tuvimos una entrevista con él. Pero bueno, a mi lado se encuentra ni más ni menos que nuestra invitada del día de hoy. Ella es Fabi Mundo, Fabi Mundo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí, despedando este ambiente en la NASCAR. Está súper prendidísimo, ¿no crees? O sea, la gente está genial, ¿no? No, de verdad, desde que entramos sentimos un ambiente muy bueno, por cierto. Y pues bueno, nuestros patrocinadores del día de hoy, Carnicerías Grimaldos. Que por cierto, miren la camisita que te dieron. Claro, nos dieron nuestras playeras, ¿no? Súper fashion. No, pero sí, están muy bonitas. Bueno, pues creo que eran algo grandes, pero están padres. Hoy ponemos la moda. Pues sí, la verdad es que está grandísima. Está grandísima la playera. Pero también agradecemos a Refaccionarias Club Chevy. Todas las refacciones para tus vehículos. Chevrolet y Chevy están en Club Chevy. Las direcciones, ¿cuáles son Fabi Mundo? Las direcciones son Avenida Octavo Oriente, número 634 y calle Color Puente. Al lado de la normal del estado, está como en la calzada Subidero, ¿no? Ahí, muy cerca de Libramiento. Ok, todas las refacciones que tú quieras para tu auto en Club Chevy, que también es patrocinador de este tipo de eventos. Y pues bueno, seguimos acá en donde ya el ambiente está muy bueno. Ya la carrera está. Muchos, muchas personas de diferentes lugares, de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, están acá presentes. Y pues bueno, podemos ver que ahorita todas las personas están en la expectativa, porque la carrera está muy buena. Claro que sí está buenísima, se puede escuchar cómo está interesante la narración ahí atrás. Pero sí, o sea, y luego el sol a todo lo que da, no sé, como que ya nos quema, pero eso nos pone el ambiente más que nada, ¿no? Fabi, ni modo, o sea, te vas a tener que quemar, porque este sol, o sea, estamos al aire libre. O sea, no hay nada de árboles, quema con más fuerza el sol. Y pues ni modo, Fabi, no te tienes que aguantar. Pues sí, ni modo, nos vamos a aguantar. Igual el calor está todo lo que da. No sé si opinas lo mismo, que ya estamos así de achogas, de sudor. Pero bueno, esto vale la pena, ¿no? Contarles ahora aquí en la Nazca, disfrutando este ambiente. Ok, pues bueno, seguimos acá en la programación de Por Fin Es Viernes, en donde nuestra invitada Fabi Mundo está acá. Mi nombre es Adrián Cisneros y seguimos con más de la Nazca Toyota Series. Una de las competencias que, por cierto, está en su novena fecha. Y hay más de 33 competidores, en donde al rato, en los off-pits, vamos a estar platicando con uno de esos pilotos. Pues bueno, seguimos con más de la programación. Bueno, pues estamos acá, en donde hay una exposición, una pequeña exposición acá a las afueras del Super Ovalo Chiapas. En donde pues allá están compitiendo, pues acá se está viviendo un ambiente tranquilo. En donde pues cada uno de sus patrocinadores acá está disfrutando, ¿no? Pues sí, todavía el ambiente acá afuera está como que más tranquilo, porque todo el mundo está ahí adentro viendo toda la carrera. Pero sí, esperemos que cuando termine, pues se empiece un ambiente más, este, prendido, ¿no? Aquí con los patrocinadores, este, bueno, aquí vemos a las chicas, a las de Canes, están en descanso, ¿no? Vamos a verlas, si te parece, para que estén te gustando. Miren, vamos a hacer un padeo acá de las guapuras que hay, unas de Canes. Y pues bueno, hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿De dónde son? De aquí, de Tuxtla. Sí, de Tuxtla, de Tierra, sí. Oigan, cuéntenos, ¿cómo ven el ambiente ahorita en este momento? ¿Cómo? ¿Cómo está el ambiente? Súper padre aquí, viendo las carreras. No, la verdad es que con mucho calor, pero está muy padre, la carrera ya empezó y estamos esperando a que toda la gente salga, para pues esperarlos aquí en el Estad de Toyota. Ok, oigan, amiga, estás muy callada, cuéntanos, ¿quién es tu piloto favorito? Ah, mi piloto favorito, ese, Torres, de apellida Torres. Torres, bueno, la escudería tan siquiera, una escudería que se llama. El, escudería. ¿Escudería? Monster, Mikels, Mikels. Toyota, obviamente Toyota. No, pues acá hay una de marca muy reconocida. ¿Cómo estábamos Toyota, pues, cómo? Ok, oigan, ¿han visto chavos guapos ahorita en este momento? Los pilotos de Toyota están guapísimos. Ok, miren, oigan, una vuelta, ¿no? Para el programa, por favor, una vuelta sexy. Bueno, cada una, primero una por una, para que no sea montones, sale una por una. A ver, la manita, vuelta, venga, mira, mira nomás, vuelta, muy guapa, muy guapa. A ver, una vueltecita. Venga, otra, no, no, hay mucha belleza acá en Toyota, de verdad. A ver, otra, está muy alta, está, pero bueno, acá podemos ver a las guapísimas sedecanes que están presentes también en el NASCAR Toyota Series. Es un evento súper importante acá en Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias, chavos, guapísimas. Sí, a ti, gracias. Sí, gracias, adiós. Gracias, saludos. Gracias. Bueno, pues ahora nos encontramos en una de las tribunas más tranquilas, por cierto, porque les decimos que está súper lleno, que no nos dejaba tanta gente estar hablando. Fabi, no te escuchaba nada de lo que estábamos diciendo. No, pues allá sí estaba como que más lleno de gente y por lo mismo había más ruido, pero ya aquí estamos en una tribuna como que más tranquila y ya se nos relajó la voz un poco, la garganta, ¿no? Ok, oye, los patrocinadores por fines viernes, fíjate que, ¿por qué no te recomiendo una manita de gato, como dijera, por ahí? Un cambio de look. Un cambio de look, ¿dónde? Bueno, pues, ¿en dónde más que en estética vanidad, no? Estética vanidad salón. No sé si, bueno, pues saliendo de aquí me voy a echar una manita de gato, ¿no? Ok, pues sí, una estética. Y también tenemos, pues, Coco San Charlie, un lugar súper tranquilo para ir a festejar con tus amigos, un ambiente muy bueno, muy buenas bebidas, botanas. Está atrás de la Catedral de San Marcos, acá en la ciudad de Tuxo Gutiérrez. También, ¿qué más tenemos? Bueno, pues más, tenemos los Plásticos León, ¿no? Pues igual, si quieren, no sé, ir a comer sus trastecitas. No, pues sí, venden muchos artículos a muy buen precio. Y bueno, pues se los recomendamos, ¿no? Plásticos León. Plásticos León también. Y también tenemos ahí a Restaurar, los corredores. Está allá en el pueblo mágico hermosísimo Chiapa de Corzo. Sí, por cierto, tú eres de Chiapa de Corzo, ¿no? Obvio, mi querido pueblo, claro. Y está riquísima la comida de este restaurante, se los recomiendo mucho. ¿Ya fuiste? Ah, obvio. Ah, mira, qué bien, pues ahí recomiendan a la gente, ¿no? Claro que sí, se los recomiendo mucho, está muy rica la comida, ¿no? Las cargas muy frescas, están muy bien sazonadas. Obviamente, sazón de Chiapa de Corzo. ¡Órale, mira, pues qué bien! Y también, carnes asadas, el potrillo, igual, ubicadas acá en Tuxo Gutiérrez. Y seguimos acá, disfrutando de esta NASCAR Toyota Series, en donde, pues, vemos que aún sigue la competencia. Y también, pues, también agradecemos a nuestros patrocinadores, carnesería Grimaldos, que nos proporcionan estas playeras, con una gran vaca. Pero bueno, a ver, por favor. Bueno, pues ahí podemos ver Grimaldos, carnesería Grimaldos, una carnesería acá en la ciudad de Tuxo Gutiérrez. Estamos ubicados en el Mercado de los Ancianos. Sí, y también agradecemos mucho a Reflexiones Club Chevy. Igual, este, pues, nos están patrocinando el día de hoy. Y bueno, les doy la dirección por si quieren ir, ¿no? Ok, a ver, dila. Les doy la dirección, es Avenida Octavo Oriente, número 634 y calle Coral Fuente. Está al ladito de la normal del estado, no hay pierna, está muy fácil de llegar. Oye, de verdad, está el ambiente muy bueno, hay muchísima gente. Si puedes hacer un paneo allá donde la gente está disfrutando de esta carrera NASCAR Toyota Series. La novena fecha acá se está realizando en la ciudad de Tuxo Gutiérrez. Como sabemos, son más de 15 fechas en donde se han presentado en Phoenix, Arizona, en, también, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Monterrey. Y pues ahora toca el turno de la ciudad de Tuxo Gutiérrez, Chiapas. Claro que sí, pues como vemos aquí, la gente súper prendida viendo la carrera. Bueno, algunos están con su sombrillita porque está, la verdad, muy fuerte el sol. En serio, está súper fuerte el calor. Bueno, no, aunque sea un vasito de agua, ¿no? Porque está muy fuerte. Ok, ¿qué te parece si nos vamos a echar una cervecita? No, no, agua. No, no vengas con eso, si te quieres echar una cerveza, ¿sí o no? Bueno, pues vamos por una. Ok, ahorita seguimos con más de la programación de Por Fin es Viernes.